Las médicas de c*** de c*** Que el doctor me dice, necesito que te vayas unos días de descanso Luego de que el médico le comentara esto a Galilea Al igual que no todo en la vida es trabajar Pues ella dijo que se fue con su hijo a verse con su mamá Pues tenía tiempo sin verla y le hacía mucha falta tener contacto con ella Agarré mi chiquillo y que me voy con mi madre Porque si me hacía mucha falta mi mamá Y agradeció a todos los que estuvieron muy pendientes de ella A todos los que preguntaban constantemente por ella Y le da gracias a Dios de que ya está bastante bien Ya está de vuelta al trabajo Y que de verdad extrañó mucho a sus compañeros Gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí Luego de tantas cosas que se comentaron de Galilea Que si su ida del canal era por Rodinez Que si su tensión que ya no regresaría y otras cosas más Pues ahora ella vuelve a salir en el programa hoy Y comentó la verdadera razón por la cual ella no había estado esos días en el programa Y pues como ella misma lo dijo Y debido a lo que la enfermedad mundial le dejó Pues le pidieron que lo mejor que podría hacer era tomarse un descanso Y bueno con su presencia en el programa Pues puso un alto todos esos chismes de pasillo Que andaban de aquí para allá y de allá para acá Galilea regresó a Guadalajara Donde permaneció tranquila junto a su hijo Mateo y a su mamá Y distanciada de sus labores en el programa Sus compañeros le demostraron apoyo a Gali en ese momento Y por supuesto el cariño que le tienen a la presentadora Pues en conjunto coincidieron que lo más importante es cuidar la salud Y su amiga Andrea Legarreta varias veces le diría que entre todos la van a cuidar También sus compañeros Raúl Araiza y Arad de la Torre Aprovecharon el momento donde se estaba hablando Sobre la situación que le tocó vivir a Galilea E hicieron una pequeña reflexión sobre cuán importante es cuidar Y estar muy pendiente de la salud de uno mismo Una de las versiones que surgieron entre los seguidores del programa Fue que la entrada de Tania Rincón significó la salida de Montijo Sin embargo Galilea aprovechó este espacio ante las cámaras Para aclarar esos rumores y asegurar que esos rumores no eran verdad Mientras Galilea Montijo continuaba contando lo de su ausencia Expresó que fueron los constantes cambios en su presión Uno de los factores que más la alarmó Y por el que tomó la decisión de darse un descanso Fue durante el mes de septiembre cuando Galilea confesó en una emisión en vivo Que aún tenía resultados nada alentadores Después de meses de haber tenido la enfermedad mundial Pues ella pasó dos veces por esto Y procedente de eso tiene un inconveniente en el corazón Y una peritonitis que afectan mucho su estado de salud Y a pesar del tratamiento médico y sus continuas revisiones La presentadora sigue avanzando para poder superar lo que le dejó a esta enfermedad mundial Si te gustó el video del día dale like Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones Subimos contenido todos los días Búscanos y síguenos en la red social de Facebook Esto fue Famous Clouds Up Gracias por haber llegado hasta el final Y acompañarme Nos vemos muy pronto